¡Suscríbete! 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 Por el tiempo con los ojos muertos de pasión eterna No te mostrarás el amor Y hasta que el niño hola para invitar su amor Que el niño es más que el hombre para el amor Si puede que no haya vida, pero que sea el mejor Que el niño es más que el niño es más que el hombre para el amor Cuando le dijeron en la cocina, me arruinó Cuando el sol me va a dormir, pero siempre me rompó Y después de dos canciones, el abogó un primer sol Durante todos con los ojos muertos de pasión y con el sol Y con un sol me va a olvidar y marcando el saberlo Y después de dos, de dos destinos Y después de dos, dos amados, todos los hoy apuntaron Enseñémoslo en el reino sin casa marchó Soñé las velas de las que me dejó en el jugo Me costaba la broma y me abriendo a un río Por un día negra es que hoy más se llegó No se te olvide que escuches mi pieza, mi hermana y a ti te amo Por un día negra es que hoy me encuentres mi pieza, mi hermana No se te olvide que escuches mi pieza, mi hermana y a ti te amo No se te olvide que escuches mi pieza, mi hermana y a ti te amo No se te olvide que escuches mi pieza, mi hermana y a ti te amo No me encuentres mi pieza, mi hermana y a ti te amo No te olvides de quien te pasa, no te olvides de quien te adora. No te olvides de quien te adora, no te olvides de quien te adora. No te olvides de quien te adora, no te olvides de quien te adora. Por que me junto y no escuchaste la hora como este Por que me aquí viene para tu alma que es la fuga